Yo nunca me he visto a mí misma en términos de dinero, de poder. Soy una mujer normal. Lo primero que está en la lista de importancia para mí es mi familia. Yo me levanto todos los días pensando en la gente que quiero, en lo que voy a hacer en la oficina, en crear mejores empresas, traer prosperidad a México, traer empleo. Eso es lo que soy, realmente el otro. Yo no me veo en esos términos. Yo creo que hay dos tipos de riqueza. La riqueza interna, que es cuando uno se siente tranquilo con sí mismo y satisfecho de lo que realmente hace y cómo lo hace. Y por otro lado, creo que hay la riqueza, que es el dinero. Y para mí la riqueza del dinero es simplemente una unidad de medida. Es la forma en que te mides el éxito que vas logrando al emprender. Generalmente el proceso es, nosotros activamente siempre estamos buscando nuevos negocios. Entonces mi gente se dedica a buscar esos nuevos negocios. O muchas veces yo inclusive tengo mis ideas de cosas que leo, de cosas que te van inspirando, tengo mis ideas. Y entonces empezamos con un proceso a tratar de entender primero de qué se trata la industria. Tratamos de entender cuál es el contexto de esa industria, qué es lo que tiene alrededor. Después tratamos de entender la dinámica del negocio y cómo compite con la otra gente. Y la verdad es que en ese proceso de investigación, de sacar datos, de entender, uno empieza a sentir, es algo que no te puedo explicar exactamente, pero uno empieza a tener una sensación de que eso es algo que puede ser. Luego, cuando uno termina ese proceso, pues los números lo confirman o no lo confirman. Pero sí acaba siendo ya como experiencia, sensibilidad, muchos años de ver muchas cosas. Mi alta convicción. Yo no hago cosas de las que no estoy completamente internamente convencida. Y tengo mucha disciplina y mucha seriedad en las cosas y creo que eso es lo que realmente al final del día, esa disciplina, ese esfuerzo constante, me ha llevado a los lugares en donde he podido realizar cosas. La impaciencia. Me gusta ver resultados rápido. Yo soy totalmente orientada a resultados. No es que no tenga largo plazo, pero me gusta que las acciones traigan resultados. Al frente siempre. Me gusta llevar las riendas del caballo, pero cuando las cosas se ponen difíciles, no soy de las que me asusto y me escondo. Yo no estoy atrás de la falda de mi gente. Yo siempre tomo la responsabilidad de mis cosas. Y cuando las cosas van bien, compartimos el éxito y el orgullo. Y cuando las cosas van mal, compartimos esos malos momentos, pero yo siempre estoy enfrente. No me gusta poner a la gente enfrente. Al principio, cuando mi papá murió, realmente el gran apoyo que tuvimos, lo tuvimos de Joaquín Sordo. Barba. Después de eso, tuve a una persona que muchos años estuvo haciendo negocios conmigo. Era mi mano derecha, que es Juan Pablo Andrade. Ahora, obviamente, es Rodrigo Besoy, ¿no? En la parte de tres áreas. Tengo en Private Equity a Eduardo Holschneider. Tengo en toda la parte de tecnología a mi socio, a Sergio Rosenhaus y a Antonio Rayo. Y, obviamente, en Real Estate a Guillermo Bultano, ¿no? Todos y cada uno de ellos son indiscutiblemente mucho mejores que yo. Y eso, yo creo que ha sido un poco, realmente, la suerte y el éxito que tenemos nosotros, porque, realmente, toda mi gente vale muchísimo. Yo la persona que, realmente, siempre he admirado y que siempre ha sido, como la persona que me ha hecho ser la persona que soy, es mi mamá. A lo mejor es una respuesta un poco triada, pero eso es lo que siento en el fondo, ¿no? Mi mamá me parece que ha sido una mujer completamente ejemplar. A través de lo que ella nos enseñó, fue quien me forjó y me dio las características que me hacen hoy ser la mujer que yo soy. Siempre una tiene su wishlist, ¿no? O sea, ese wishlist se va renovando en la vida y, si no en la vida, pues, no tendría chiste porque uno no tendría ganas de vivir o, por lo menos, te faltaría esa salecita. En el trabajo, en los negocios, siempre tengo algún proyecto nuevo, algo que quiero desarrollar, alguna idea. O, simplemente, ya, de las empresas que tenemos, cómo hacerlas crecer, cómo hacerlas más fuertes, cómo quitarles riesgos. Siempre hay algo. El futuro que nos espera es un futuro muy diferente al que nosotros siquiera pudiéramos imaginar, ¿no? Por ejemplo, Artificial Intelligence, en la parte de Digital Printing, la parte de Robótica va a ser muy importante. La parte de Biotecnología también muy importante. Hay muchas aristas, ¿no? Pero, básicamente, esas cosas yo creo que tienen el potencial de verdad de cambiar la manera que se hace el negocio y van a destruir, efectivamente, a muchas empresas que hoy pensamos que son indestructibles, ¿no? Y creo que eso es algo que ya muchos CEOs lo entienden y que ya están pensando en de qué maneras puede venir esa disrupción y cómo también la empresa va a adaptarse a esa disrupción, ¿no? Y, bueno, pues nosotros esperamos también poder participar de todo ese cambio, ¿no? Sí, sí tengo varios. La verdad es que me gusta mucho la bicicleta. Leo, leo bastante de negocios, porque ese es mi tema de tecnología, de ese tipo de cosas. Pero leo también bastante... ¿Leo? ¡Claro! Si no, ¿cuál? No. 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 No.